Desde la Alcaldía de Medellín venimos trabajando en la Alianza Cero Hambre. Precisamente, una de las grandes estrategias que tenemos en la alianza con las plazas de mercado es la recuperación de los alimentos para que no lleguen a ser basura, sino que se conviertan en el aprovechamiento para que puedan llegar de una manera con calidad y oportuna a las familias. Hoy estamos acompañando, gracias a esta estrategia de aprovechamiento de alimentos con las plazas, a cerca de 393 familias del distrito, impactando en ellas sus condiciones de vida, logrando mejores oportunidades vía alimentación. Hoy estamos focalizando a las familias gracias a la estrategia de seguridad alimentaria y estamos llegando a ellas desde diversas oportunidades, con el plan de alimentación escolar para los niños que están en el colegio, con paquetes alimentarios, con el aprovechamiento de los alimentos de las plazas de mercado y de muchas otras empresas de Medellín y juntos estamos trabajando en esta alianza para que nuestros hogares tengan mayor bienestar.